en los tiburones Viviana Michelle ya no quiere ser tiburón los traiciona y ayuda a las panteras bien tenemos un avance bastante curioso diría yo pues en este avance podemos observar que aparentemente Viviana Michelle les dará información al equipo de las panteras pero a su vez también parece que fue orquestado por Adrián Dimonte pues menciona que utilizar a Viviana Michelle para mandar información a las panteras y hacerles creer que los quieren ayudar pues es de utilidad yo la verdad aún no entiendo bien esta estrategia pero pues confiemos a ver qué es lo que hace dice y piensa Adrián Dimonte y bien pues esto va a suceder este lunes 16 de septiembre donde conoceremos a otro eliminado de la isla desafío extremo eso es lo que debería de suceder no tal vez puede ocurrir algo totalmente diferente tal vez no pero en los avances vemos también a un Javier Posas que menciona algo así como que este las cosas pueden cambiar que puede que no haya eliminación eso es lo que nos dice y asegura Javier Posas pero bueno estos son los temas que a mí me llamaron mucho la atención los que vamos a estar comentando durante este vídeo y también vamos a estar hablando sobre este las panteras que mencionan que los tiburones están haciendo algo que nunca antes visto nuestros realities yo la verdad no sé a lo que se refieren probablemente es la supuesta traición de Viviana Michelle que ellos totalmente se la están creyendo pero no es así amigos y amigas Viviana jamás traicionaría al equipo en el que está y bien este también vemos a un Adrián Dimonte que dice que quiere perder a propósito te voy a explicar el motivo de por qué quiere hacerlo y es que resulta que escuchó a Cristina que quiere mandarlo a la sentencia o sea quiere hacer todo lo posible para que Adrián Dimonte también llegue a la eliminación y pues yo creo que hasta Cristina ha de desear ser ella quien elimine a Adrián de la competencia yo creo que esto es casi imposible pienso que pues es un sueño guajiro dirían en mi rancho un sueño imposible de conseguir pero pues tras escuchar esto Adrián Dimonte quien posee la salvación pues no se la quiere a otorgar a Cristina entonces su estrategia es ganar el duelo de hombres para este para que puedas y salvarse el mismo y luego perder el juego femenil para que por ejemplo manden a Natalia y pues a su vez el utilizar el poder y salvar a Natalia la verdad aquí esto yo no lo entiendo muy bien se ya confirmó que se quiere perder a propósito pero a su vez este vemos que si hicieran una estrategia donde salvan a Cristina y se salvan todos los tiburones sería un duelo de puras panteras creo que eso estaría también muy emocionante pero Adrián Dimonte quiere poner sus propias reglas y dice lo que yo quiero hacer es esto y esto se va a hacer porque si tras tener el poder de la salvación tras ganar este duelo del poder conseguido por este Adrián Dimonte vemos que puede crear una estrategia como la que hicieron las panteras y mandar a todos los del equipo contrario pero no quiere no quiere realmente quiere que se vaya Cristina y todo parecía indicar que su estrategia puede funcionar pero como también vemos a Javier Poza si se vio al inicio de este vídeo todo parecía indicar que este quiere que anular la salvación o que haya salvación digo eliminación doble no entiendo la verdad no entiendo muy bien este al inicio del vídeo pues te mostré un breve avance y ustedes qué opinan quieren que sea doble eliminación si a mí me lo preguntan yo creo que eso sería espectacular pero no creo que lo veamos no creo que veamos esa doble eliminación porque este tienen otro calendario de igual forma el reality ya casi se acaba no sé qué es lo que desea producción y este la otra teoría que tengo es que Adrián Dimonte haya caído en la sentencia por alguna traición que haya recibido y producción tiene miedo de perder a alguien fuerte o proteger a alguno que está ahí en la eliminación y por eso anulen esto porque pues ya sabemos que Chuy Almada lo hizo y de haber sabido producción que Chuy Almada iba a perder a propósito capas y anulaban este la eliminación pero bueno ustedes qué opinan quiero saber sus opiniones con mucho gusto los estaré leyendo y bien hablando de leer vamos a leer unos cuantos comentarios tenemos por aquí un comentario que dice arriba viviana michelle es mi favorita y es quien quiero que gane la isla desafío extremo si la verdad que gane que gane viviana michelle me recordaría el caso de este este el caso de anaparra en los 50 que no pudo ganar el exatlón pero va a otro reality y lo consigue también mismo caso con fer losada que fue el más reciente ganador de la isla de méxico y también estuvo en el exatlón de eeuu y viviana podría repetir esa hazaña o sea será espectacular que exatuloneros este estén triunfando en otras áreas la verdad es es esto muy espectacular pero bueno a ver otro comentario ya ya para irnos yendo a ver dice ok adrián monte me cae muy bien pero a veces hace cosas que ni siquiera yo entiendo por dos estamos igual pues yo creo que él solamente quiere crear show quiere entregar un reality de calidad para los fans y por eso hace muchas locuras pero de igual forma siento que pues es él un personaje de su cuando también su personalidad obviamente pero pues este al fin y al cabo lo hace con intención de entretener al público y bien pues este yo creo que ya es todo de mi parte este muchas gracias por sus comentarios no puedo leer todos pero los que alcanzan a leer los desglosó y pues nos platicamos aquí con ustedes así que sigan platicando en el chat comentando cositas y yo los leo y pues pues nada muchas gracias por su atención nos estaremos viendo muy pero muy pronto chao chao nos vemos bye bye y Gracias por ver el video.